El Ministerio de Gobierno y la Policía de Misiones se encuentran trabajando fuertemente en conjunto con autoridades del municipio de Gobernador Roca en relación a los adolescentes y el uso de las drogas. El gobierno de la provincia ha planificado en consecuencia de este hecho un plan integral de prevención y así también de combate al narcotráfico para ser aplicado en toda la provincia. ¿Sí? Consiste en medidas preventivas como ser, por ejemplo, capacitaciones, capacitaciones a los docentes para que puedan ellos determinar las conductas que puedan tener determinados alumnos que hayan, en supuestos los casos, entrado al consumo de algún tipo de sustancia tóxica. ¿Sí? Hablamos de conductas porque ya los síntomas no nos corresponden a nosotros como Fuerza de Seguridad sino ya directamente a salud. Días pasados en el Salón de Usos Múltiples de la Municipalidad Local se desarrolló una mesa de trabajo encabezada por el Intendente Rosendo Lukoski, autoridades municipales, juez de paz, directivos escolares, docentes y la policía. Cada uno expuso su pensamiento y las posibles soluciones luego de que un estudiante de un establecimiento educativo de la zona fuera demorado con medio kilo de marihuana. Quedó agendado, quedó testado en un plan para ponerlo en práctica y hubo una coordinación general con todos los actores que participaron de dicha reunión y se lo va a llevar adelante estratégicamente y se lo va a ir monitoreando por etapas. Los casos testigos y claros que tenemos son los 139 detenidos, ya sea en forma temporal o permanente, 1.800 kilos de sustancias tóxicas secuestradas, 20 vehículos utilizados como medio de transporte, también secuestrados, motocicletas y llevando esto a un aforo nos daría aproximadamente casi 10 millones de pesos que devolpe al narcotráfico y al narcomenudeo. Hay mega operativos, a su vez hay un área de investigación que es toxicomanía y la división de inteligencia criminal que se encarga de aquellos lugares que llamamos kioscos. Se actúa siempre en coordinación tratando de desbaratar ese tipo de bandas o la venta al menudeo que es lo que la vecina o el vecino del barrio quiere que se persiga y se mejore. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.